Hola, ¿qué tal? Soy Diego Trejo y esto es HACM Live. Para los que no me conocen, mi nombre es Diego Trejo. Soy productor de música electrónica, productor, en este caso, de varios géneros. Quería platicarles un poquito de mí, a lo que me dedico, cómo trabajo, y presentarles también más adelante unos proyectos que quisiera que conocieran. ¿Qué motiva para crear música? Principalmente, lo que me motiva es, después de haber tocado en algún evento, de haber tenido un show, una presentación, para de ahí, de ese mismo show, los resultados que hubo, venir al estudio a trabajar para poder aplicar en el siguiente evento, no sé, ya sea algún remix, algún mix, alguna mezcla. Eso es lo que realmente me motiva para seguir trabajando más adelante. Empecé a trabajar de manera profesional, de manera seria, yo creo que desde los 18, 19, 20 años, más o menos, porque me metí a estudiar, empecé a tomarlo como un poquito más en serio, me metí a pulir, me metí a estudiar, me metí a más de lleno, más dedicarle más tiempo. De hecho, desde la secundaria, empezaron las ideas, pero... Güey, me fui, güey, ¿cuál fue la pregunta, güey? ¿Cómo es otra vez? Empecé a trabajar desde la música de manera profesional, de manera formal, yo creo que a los 18, 19, 20 años, pero desde que yo empecé tal cual con el gusto, yo creo que fue desde la secundaria preparatoria, no, desde la secundaria, empecé pues a que me llamara la atención, a crear, pero pues no tenía como el sustento, no tenía como la idea de qué hay que hacer para desarrollar la idea. Entro a la prepa, de hecho, en la prepa tuve mi primer trabajo de mesero, ganaba muy poquito, pero fue como que aborré y me compré la primera mezcladora, de hecho ahí está, una mezcladora que me costó, que tenía la idea de quiero comprarla, quiero comprarla, y déjese lo muestro. Nada más no se vayan a burlar, está un poquito descuidada, pero es como la motivación también, de cierta forma. Esto, esto, esto fue la primera vez, esto fue lo que realmente me impulsó, vaya, desde la secundaria preparatoria. ¿Qué sigue, güey? Qué disfruto del ámbito, realmente poder transmitir la energía, poder transmitir la motivación ante la gente en un show o en un evento, que te la pasas bien junto a ellos, vaya. Eso es como algo que me gusta, algo que yo digo, guau, en cada show es como que tocas, que también, de cierta forma, no todos los eventos son iguales, no todas las fiestas son iguales, pero eso lo disfruto al 100%, porque aparte de que son experiencias, vas conociendo bajo a tus errores, bajo a lo bueno que hubo. Algo negativo de aquí, de la carrera de la industria, algo en... ¡Venga la vera, güey! ¿Cómo va la pregunta otra vez, otra vez, otra vez para... Bueno, no, no, me va a dar risa. Algo en... Ya, güey, me va a dar risa. Algo en... Ya, es que güey me da risa, güey. Algo en acá. Ya, güey. Ya, güey. Algo en negativo de... Puñeta. Algo en negativo. Porque es muy negativo para mí, y es como... A veces como que interactuas con personas, pues, negativas. ¡Ay, no! ¡Ya, güey! Ya, güey, ya. Algo negativo que realmente no se disfruta, es como que la... Supongamos en el evento, hay muchas personas que suman la copa, algunas personas que quieren, o sea, alguna canción de ya, de ya. Y para que entiendan, les quede específico. No es que no las quieran poner, es que a veces que estás tocando algún ritmo, estás tocando algún género, y te piden algo muy diferente. Como DJ, llevas un set, ya se ha preparado, un set improvisado, pero ya la idea, llevas una idea, y llega alguien y te cambia. No, no es como que... Que lo padre, no le disfrutas tanto como se debería. ¿Algo en negativo? ¡Ja, ja, ja! Lo que necesito en mi día a día principalmente es levantarme temprano, sería trabajar, estar constante, tratar de estar constante, porque no todo el tiempo puedes estar en la música, pero siempre como llenando todos esos huequitos para, en tu día a día, hagas siempre algo que te guste, o si tienes algo pendiente, siempre estar como al margen, pues, de todo lo pendiente, hablando en términos generales. Eso es lo que yo creo que necesito. Lo más importante, lo más importante para mí, para mí, para mi persona, para mí, en términos generales, yo creo que es mi tranquilidad, mi tranquilidad emocional, ¿por qué? porque sentirme bien conmigo mismo, porque ya estando de esta forma, puedes estar bien con todo lo que te rodea, ya sea en tus proyectos, ya sea en tu trabajo, ya sea con tu familia, ya sea con las personas con las que te rodeas. Eso para mí es muy importante, y yo creo que es lo principal. Si yo estoy bien con todo, conmigo mismo, pues, estoy bien con todo. Mi comida favorita, hablando de que puedas hacer en tu casa, yo creo que es unas milanesas de pollo, empanizadas, ya sea su sopita de arroz blanco, ya sea con sus papas doradas, yo creo que es una comida casual que me encanta. Hablando ya de comidas por fuera chatarra, yo creo que lo que más me gusta, nada más que estas son las carnes, las carnes, la rachera, la pizza, la pizza me encanta, y los que me conocen saben, saben que me encanta. Algo que no me gusta de la gente, es el egocentrismo, que sean envidiosos también. Todo eso yo creo que, de a mí y de a mucha gente, yo creo que, de a todas, no nos gusta, ¿por qué? porque el trato más que nada que tienes con ese tipo de personas, sí es muy difícil, y realmente no es como que te puedan nutrir de algo bueno, o algo sano, pues que te puedan transmitir, solo que realmente no me gusta. También la superioridad, que se sientan un poquito más todo el tiempo. ¿Algún consejo? Esto es muy importante, esto es muy importante para todos los que van empezando, trabajen de manera seria, trabajen de manera, que todo el tiempo se esté nutriendo, que todo el tiempo estén de forma constante, y realmente, a pesar de que estás todo el tiempo en fiesta, así, tocando música, disfrutando, tómalo serio, tómalo de manera profesional, púlete, métete a estudiar, haz que, más que nada, sea una pasión, porque empieza con una pasión, con una idea, o darlo, lo puedas llevar con todo esto a otro nivel, y creo que el resultado está garantizado. Pues mi nombre fue Diego Trejo, amigos, pues quise hablarles un poquito de mí, mi nombre es Diego Trejo, quiero invitarlos aquí al estudio, One Studios, a que me sigan en las redes sociales, me encuentran en Facebook como Diego Trejo, en Instagram como Diego Trejo, y también tengo el Instagram del estudio, que es guión bajo, One Studios guión bajo, pueden escribirme, cualquier información, ya sea para trabajar de cualquier forma, estoy a su disposición, y esto fue H-A-S-M-L-I, se lo dijo DJ Trejo, y esto fue H-A-S-M-L-I,